La formulación óptima es una ecuación algebraica que predice cómo encontrar la zona de tres fases, es decir, partiendo de un sistema ternario agua-aceite-surfactante. Recuerden que siempre que mencionamos agua y aceite, lo hacemos de forma genérica y el agua puede tener una cantidad de sales disueltas y el aceite ser multicomponente. Esa formulación óptima, ese interés en la formulación óptima comenzó durante la tesis doctoral de Salayer en la Universidad de Texas y fue un trabajo que él desarrolló allí y que desarrolló en los años subsiguientes en la ULA y con colaboración francesa. Es un trabajo muy extenso. Entonces, ¿por qué el interés en formulación óptima? Porque en la zona ternaria ocurre la tensión más baja que se puede obtener en el sistema ternario. Y para recuperación mejorada de petróleo, como el petróleo se encuentra en rocas sostenido por fuerzas capilares, es decir, el petróleo está dentro de los poros de la roca y se mantiene allí gracias a la tensión interfacial. Entonces, lo que se desea es bajar esa tensión lo máximo posible para que el petróleo fluya hacia afuera una vez que se bombee. Entonces, interesa saber cuál es la formulación que permite bajar la tensión lo máximo posible. Es importante recalcar que a pesar del nombre, formulación óptima es óptima para la recuperación de petróleo y no es óptima para la estabilidad de emulsiones. De hecho, lo que es óptimo para recuperación de petróleo es lo peor que puede ocurrir para la estabilidad de emulsiones. Como vimos en la clase pasada y repasaremos en esta, cuando uno está en el sistema ternario, se obtiene la menor estabilidad posible de una emulsión, bien sea agua-aceite o aceite-agua. Ahora, también en la clase pasada habíamos visto que es posible pasar de un sistema Windsor tipo 1, en el cual el surfactante está mayoritariamente disuelto en el agua, eso lo sabemos porque las líneas de reparto abren hacia el vértice del agua, a un sistema en el cual está mayoritariamente disuelto en aceite, como se ve aquí, porque las líneas de reparto abren hacia el aceite. Entonces, ese pase de sistema tipo 1 a tipo 2, Windsor tipo 1 a Windsor tipo 2 y viceversa, ocurre generalmente a través de un sistema, o ocurre mejor dicho, a través de un sistema de tres fases, de un Windsor tipo 3, pero las tres fases pueden ser observadas o no, como veremos en la gráfica siguiente. Aquí simplemente les recalco que, si uno otra vez, ¿cómo puedo yo ir de un Windsor tipo 1 a Windsor tipo 2? Pues si el surfactante es mayoritariamente soluble en agua, yo creo que tengo que sacarlo del agua, y para eso puedo aumentar, por ejemplo, la salinidad del agua, de manera de hacerla muy polar, y hacer que la cadena hidrofóbica del surfactante quiera salir del agua. ¿Ok? Es decir, si parto de un Windsor tipo 2, yo puedo lograr un Windsor tipo 1, por ejemplo, haciendo el aceite cada vez más hidrofóbico. Eso lo logro haciendo que la cadena del componente principal del aceite sea cada vez más larga. Entonces, de allí yo puedo, yo también, en este caso, voto la parte hidrofílica del surfactante de la fase oleosa, porque la estoy haciendo cada vez más hidrofóbica, y al votarla paso de un Windsor tipo 2 a un Windsor tipo 1. ¿Ok? Como veremos, para los surfactantes no iónicos, eso también es posible variando la temperatura. ¿Ok? Bueno, justamente en la clase pasada, cuando vimos los diagramas ternarios, habíamos visto que si yo, un gráfico este, este gráfico en particular que muestra, que si yo tengo una composición que está dada por este cuadrito que está aquí, es decir, este cuadrito corresponde a una cierta cantidad de aceite, una cierta cantidad de agua y una cierta cantidad de surfactante, yo puedo ir haciendo ese barrido de formulación. Por ejemplo, el barrido de formulación que aquí especificaba, con el número de carbonos del aceite, para ir aumentando el número de carbonos del aceite, para ir de un Windsor tipo 2 a un tipo 1, y básicamente lo que se ve en los frasquitos, en el tubo de ensayo, es lo que está aquí abajo, se ven dos fases, dos fases, tres, 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 dos, dos, dos. Y lo que está pasando en el diagrama es lo que se muestra arriba, el diagrama pasa de ser un típico Windsor tipo 1, hasta irse modificando, aparecer el Windsor tipo 3, y después aparecer el Windsor tipo 2. Entonces, mi punto, mi composición correspondiente al cuadrito, en principio se encuentra en una zona de dos fases, correspondiente al Windsor tipo 1, pero al llegar a un número de carbonos del aceite, por ejemplo, de octano, yo veo que el diagrama se modificó, y ahora la misma composición corresponde a un Windsor tipo 3, o sea, mejor dicho, a una zona de tres fases. Aquí sigue en la zona de tres fases, sigue en la zona de tres fases, pero a medida que yo sigo incrementando la cadena del aceite, paro en la zona de dos fases, en el lóbulo superior de la zona de dos fases del sistema ternario, y luego en el diagrama Windsor tipo 1 convencional. Dense cuenta que la composición me viene generada por el punto donde estoy, y eso no varía, es el diagrama que está cambiando. Y de acuerdo, el diagrama me muestra cuántas fases hay. Estos son los diagramas Windsor tipo 1, 2 y 3, son diagramas esquemáticos, y generalmente los diagramas que se obtienen en la vida real son mucho más complejos. Ahora, dense cuenta que yo podía estar parado en otra composición, por ejemplo, la especificada por este rombo que está aquí, y ir cambiando otra vez mi longitud del aceite, de la cadena del aceite, de la misma manera, es decir, haciendo un barrido de formulación en la cadena del aceite, y básicamente, en este caso, el rombo va a pertenecer a una zona de dos fases, y va a seguir perteneciendo a una zona de dos fases durante todo el cambio. En este caso, yo no observaría la zona de tres fases. ¿Ok? O sea que estos, yo observaría dos, 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 todo el tiempo hasta pasar de un Windsor tipo 2 a un Windsor tipo 1. Si yo tengo un surfactante puro, generalmente, la posición en que ocurre la tensión mínima, es decir, la formulación óptima dentro del banco de sistemas que me muestran tres fases, porque fíjense que en estos tubitos de ensayo que está aquí, yo en todos tengo tres fases, pero va a haber uno de ellos que corresponde a la tensión más pequeña que yo pueda obtener. Mi caso es que si yo tengo un surfactante puro, el sitio donde ocurre la formulación óptima se reproduce independientemente de la concentración que yo use de surfactante. Es decir, si yo para este surfactante específico utilizo 0.05 gramos por decilitro o si yo utilizo un gramo por decilitro, el número de carbonos del aceite al cual ocurre la tensión mínima es el mismo. Fíjense en otras dos cosas importantes. Primero, cuando yo estoy haciendo cambios en la formulación, así como estoy haciendo aquí, este cambio en el número de carbono del aceite es este mismo cambio que yo estoy haciendo aquí. Pero cuando yo estoy haciendo eso, yo en realidad estoy cambiando el sistema. Es decir, el decir que uno hace un barrido de formulación en realidad es un decir. Porque si yo cambio la salinidad del sistema o cambio el número de carbono de la fase oleosa o cambio la longitud de la parte lipofílica del surfactante, yo en realidad estoy trabajando con un sistema distinto. Pero lo curioso es que si uno cambia esa variable de manera sistemática, o sea, el sistema responde en su comportamiento de manera sistemática también. Una cosa que muestra, una segunda cosa interesante de este diagrama son los valores de tensión que muestra. Normalmente uno está acostumbrado a que la tensión agua-aire es 72 milinewton por metro que es 72 dinas por centímetro. Milinewton por metro es igual a una dinas por centímetro. Esto que está aquí es tantinas por centímetro, o sea, milinewton por metro. Y sin embargo, las tensiones que aparecen aquí son 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Son tensiones bajísimas. Cuando la tensión baja por debajo de un milinewton por metro, generalmente uno se refiere a tensiones ultra bajas. No bajas, sino ultra bajas. Una tensión baja es una tensión de 10, de 5, de un milinewton por metro, que puede obtenerse y observarse en un diagrama de Gibbs con suficiente surfactante. Sin embargo, una tensión ultra baja solo se obtiene en formulación óptima, en un sistema Winsor tipo 3 o, otra vez, donde un sistema que corresponde a la composición de un Winsor tipo 3 donde no se observa la tercera fase. Bueno, si yo en vez de tener un surfactante puro como este que está aquí, aquí dice isoméricamente puro, yo tengo un surfactante comercial, los surfactantes comercial son productos de una síntesis que es, bueno, la síntesis normal que son generalmente sucias y que da varios isómeros o deja algunos residuos de los reactantes y en ese caso lo que se observa es que el punto en el cual ocurre la formulación óptima depende de la concentración de surfactante. O sea que, si uno ve o obtiene curvas de tensión contra una variable de formulación que se mueven con la concentración de surfactante, uno debe deducir que el surfactante no está puro. Eso también ocurre, por ejemplo, cuando uno grafica la isoterma de absorción de Gibbs y observa un mínimo en el punto en el cual se cruza la curva que viene descendiendo con la recta que señala que se alcanzó la concentración micelar crítica y que de ahí en adelante la tensión es constante. Si ustedes observan un mínimo en esa zona generalmente se refiere o generalmente es ocasionado a que el surfactante no es puro. Es típico en el caso del dodecil sulfato de sodio que tenga alcohol laurílico en exceso y que eso dio origen a ese comportamiento. Otra cosa importante a ver en estos dos diagramas es que generalmente aparece un alcohol. Cuando yo estoy utilizando un surfactante iónico normalmente yo les había aquí aparece secbutanol y fíjense que aquí aparece isopentanol. Las razones por las cuales en el otro es secbutanol y en este isopentanol en realidad son distintas pero yo les había mencionado con anterioridad que para sacar un surfactante iónico del agua yo necesito no solo aumentar la polaridad del agua muchísimo sino añadir una sustancia extra que lo ayude a ir al agua a ir al aceite esa sustancia generalmente se conoce como lipofilic linkers y es vamos a decirlo así unos enlazantes lipofílicos y generalmente se refiere a alcoholes de peso de número de carbonos mayor que 5 mayor o igual a 5 por otra parte en este caso uno ve que además del además de la sal uno está añadiendo secbutanol el secbutanol en principio no es un alcohol suficientemente largo como para llevarse al surfactante de la fase oleosa pero el secbutanol tiene como propiedad que en algunos sistemas genera la tercera fase en otras palabras si ustedes estuvieran por aquí y el diagrama va cambiando el diagrama va a cambiar de manera distinta si ustedes añadieron secbutanol entonces el secbutanol va a garantizar que puntos como este me caigan en la zona de tres fases porque el diagrama va a cambiar ok entonces generalmente y en varios de los trabajos que vamos a ver aquí ustedes observarán secbutanol y el secbutanol es utilizado como un estándar interno cuyo propósito es justamente generar el sistema de tres fases mientras que en el caso en que vean isopentanol el isopentanol está puesto allí para sacar el surfactante de la fase acuosa y llevarse al aceite bueno en los experimentos que hizo salayer que corresponden a una serie de papers larguísimos o sea en el journal of dispersion science and technology hay por lo menos 20-30 papers es una seguidilla de paper donde se va cambiando una cosa y otra y este ustedes lo pueden consultar pueden consultar el detalle de lo que hizo y ese trabajo se hizo no solo no solo lo hizo salayer con grupos franceses sino su esposa trabajó muy fuertemente allí Raquel Antón de Salayer y la gente del FIRM por supuesto los primeros agentes del FIRM los fundadores los miembros fundadores que básicamente se tenía se tenía una fase acuosa con un electrolito se tenía una fase oleosa a veces en la mayoría de los casos se usaba 20% de aceite en agua no 50-50 las concentraciones se daban en gramos por decilitro un gramo por decilitro es igual a un gramo por cada 100 mililitros y como el agua se prepara primero y el aceite se prepara y después se une generalmente cuando Salayer se refiere a una concentración en gramos por decilitro se está refiriendo a esa concentración con respecto al agua como volumen total quiero decir no como volumen total el del sistema completo luego el método es que simplemente se agitaba se formaba una emulsión y este se dejaba tranquila por al menos dos días y se observaba obsérvense y es importante que una cosa es este tipo de diagramas triangular que obedece a condiciones de equilibrio que corresponde y por lo tanto es un diagrama de fase y otra cosa son este tipo de diagramas en los cuales aparecen en este caso tensión contra una variable de formulación o como veremos más adelante dos variables de formulación ok entonces existen muchos de los diagramas que vamos a ver van a corresponder a emulsiones y las emulsiones son sistemas fuera del equilibrio y sin embargo dense cuenta que yo podía hablar de la estabilidad de una emulsión que tuviera por ejemplo esta composición del cuadrito una cosa son las fases a las cuales tendería esa emulsión una vez que se separe que deben corresponder a este diagrama triangular y otra cosa es la estabilidad y las propiedades de una emulsión que tenga esta composición es decir a esta composición va a corresponder en el equilibrio un tubo de ensayo en donde se va a ver esto y si yo agito eso va a corresponder una cierta emulsión que va a tener una cierta estabilidad eso no se pinta en este diagrama pero a veces se utilizan diagramas ternarios para hablar de esta estabilidad sin embargo en la mayoría de los diagramas en donde vamos a hablar de estabilidad en los trabajos alayer en particular se utilizan diagramas donde se grafica una variable de formulación con respecto a otra entonces ¿qué son las variables de formulación? bueno las características de los componentes del sistema que si yo estructura el sulfactante longitud de la cadena lipofílica número de carbonos del aceite salinidad tipo del alcohol y concentración esos son variables de formulación variables de composición generalmente se refieren a la relación agua-aceite o a la concentración de sulfactante cuánto sulfactante hay no a las características del sulfactante sino a la concentración y variables externas son la temperatura y presión que rara vez se modifican generalmente se utilizan condiciones ambientales este es un diagrama típico de los estudios de formulación óptima en este caso estamos graficando la salinidad del sistema con respecto a el número de carbonos del aceite y en un diagrama de este tipo se obtiene que la zona de tres fases es la zona que se ve aquí sombreada entonces dése cuenta que la zona es ancha como estamos buscando una fórmula que nos diga dónde está la zona de tres fases necesitamos caracterizar esta fórmula es toda esta zona y eso se hace bien sea sacando el promedio en cada punto de la zona que corresponde a esta curva que está aquí o observando los tubos de ensayo y preguntándose cuándo el volumen de la fase aceite es igual al volumen de la fase agua ese volumen va cambiando con la variable de formulación que uno esté moviendo dense cuenta que en estos casos el volumen de la fase aceite es mucho mayor que la de agua pero llega un momento durante el barrio de formulación donde los dos volúmenes se igualan en este caso se ve algo similar pero otra vez son distintas y no hay tercera fase ok pero créanme que si uno hace eso de manera sistemática con suficientes tubos uno observa un punto donde el volumen de la fase aceite es igual al volumen de la fase agua en ese caso se supone que la afinidad del surfactante por agua y aceite es similar aunque mayormente el quiere irse a la tercera fase y es por eso que uno ve que la mayor cantidad de surfactante está en la zona central lo cual es evidenciado por la turbidez de la zona central entonces yo voy a definir como si bien esto es salinidad digamos vulgar en gramos por decilitro aquí hay un errorcito yo voy a definir como salinidad óptima justamente aquella que corresponde a que la cantidad de fase aceite en exceso y la cantidad de fase agua en exceso con respecto a la microemulsión es la misma la cantidad no el volumen de ella es el mismo entonces esta curva que está aquí va a corresponder ahora no a salinidad nada más sino algo que yo llamaré salinidad óptima ok la salinidad que yo quiero obtener o la que necesito tener para tener mi sistema de tres fases en otras palabras bajo estas condiciones que están aquí yo para cada uno de estos aceites a cada uno de estos a cada una de estas longitudes de la cadena del aceite de la fase oleosa le corresponde una salinidad óptima que es esta esa estrella que está aquí y que es el valor que corresponde a esta curva que está aquí es decir si yo quiero para 12 saber cuál es la salinidad óptima yo me voy a donde está esa curva que está aquí y leo en el eje de las ordenadas a que esa salinidad corresponde obsérvense que en este caso se está utilizando el secundanol como estándar primario estándar interno y el surfactante es muy distinto en esos artículos por cierto la forma en la cual este se da la composición agua-aceite es muy variada uno puede hablar de los volúmenes que se usaron en este caso 9-11 o generalmente ellos mencionan la relación agua-aceite la relación agua-aceite corresponde al volumen del agua el cociente entre el volumen del agua y el volumen del aceite bueno esto que está aquí ahora es ahora no graficamos la salinidad aquí sino la salinidad óptica óptima es decir la que corresponde a el valor de la curva promedio de salinidad y ahora estamos otra vez graficando salinidad en este caso es el logaritmo de la salinidad óptima no la salinidad óptima contra ACN ok recuérdense en este caso yo estoy graficando salinidad contra ACN y sin embargo hay unos puntos que corresponden a la salinidad óptima ahora yo nada más agarro los puntos que corresponden a la salinidad óptima y los grafico contra ACN en este caso la curva es lineal la escala de las ordenadas es lineal y en este caso es logarítmica entonces que se observa si yo hago un gráfico de logaritmo de la salinidad óptima contra ACN que ahora en vez de curvas obtengo rectas y que las rectas se mueven desde no tener alcohol a medida que voy poniendo por ejemplo si yo pongo secutanol como estándar interno la curva se movió hacia abajo pero además si voy añadiendo cantidades mayores de isopentanol el isopentanol me va bajando la curva pero otra vez lo que se obtiene son relaciones lineales entonces primera conclusión existe una relación lineal entre el logaritmo de la salinidad óptima y el número de carbonos del aceite lo cual me permite escribir un primer término de la ecuación de formulación óptima que yo quiero obtener la pendiente es la misma independientemente de la concentración del alcohol y esa pendiente es esta acá que vale 0.16 valor que se encuentra experimentalmente en estos experimentos se trabajó a una concentración agua-aceite fija una relación agua-aceite water-oil relationship igual a 4 ya vamos a ver qué significa eso este con un surfactante dado y otra vez se añadió primero el secbutanol y luego se le añadió isopentanol y C5 corresponde a isopentanol C4 corresponde C4 corresponde a secbutanol fíjense entonces que otra vez la salinidad óptima yo la obtengo cuando tengo el sistema ternario que lo obtengo cuando yo saco el surfactante del agua y lo envío al aceite entonces déjense cuenta que si yo no tengo ningún alcohol o si yo tengo nada más secbutanol yo necesité vamos a suponer que yo estoy parado en un sistema por ejemplo este en el cual el aceite corresponde a decano en el caso de decano yo tengo una concentración un logaritmo de la salinidad óptima que corresponde a 0.5 con 0.5 yo saco el surfactante de la fase acuosa si tengo una concentración de secbutanol eso debe estar por aquí en algún lado bueno no sé dónde lo dice pero creo que es este 3 este 3 son esos C3 está también medido en gramos por decilitro entonces 3 gramos por decilitro de alcohol C4 en ese caso yo necesitaré 0.5 del logaritmo de salinidad óptima pero dése cuenta que si yo voy añadiendo isopentanol lo necesito menos y si añado más isopentanol necesito menos y si añado más isopentanol necesito menos ¿qué quiere decir eso? que el isopentanol ayuda a que el surfactante salga del agua y por lo tanto cuando tengo más isopentanol necesito menos salinidad y viceversa también dése cuenta que obviamente si la curva se mueve a medida que estoy añadiendo alcohol mi relación también depende de la concentración de alcohol aquí se observa el mismo comportamiento de salinidad óptima contra ACN para otros surfactantes en otra vez en relación agua-aceto igual a 4 ok este es el nombre comercial de uno de los surfactantes y pon alto de S10 este es el nombre comercial de otro de los surfactantes y se observa el mismo comportamiento y de hecho la pendiente de las curvas es 0.16 como en el caso anterior ahora en este caso estamos graficando ahora esa función del alcohol ok es decir cuánto cuánto es el corrimiento que me ocasiona en este caso el isopentanol cuando lo pongo en diferentes concentraciones y eso lo estoy graficando para diferentes surfactantes este sed de surfactantes en esta es en principio es el mismo sed surfactantes pero no se utilizan los mismos símbolos en ambas en ambas curvas en esta tengo isopentanol nada más y en esta tengo secbutanol más isopentanol tense cuenta que los valores varían grandemente cuando añadí ese secbutanol o sea estos valores básicamente llegan hasta 0.3 que está más o menos en esta curva ubicado por aquí o sería desde 0 hasta 0.3 por el otro lado el añadir secbutanol me dio un punto de corte que ahora está por debajo de 0 que es este punto que está aquí por lo tanto el secbutanol realmente contribuye en para todos estos surfactantes contribuye en una en un número fijo también dense cuenta que esta es la concentración de isopentanol en ambos casos porque este es isopentanol con 3 gramos por decilitro de secbutanol y aquí es gramos por decilitro solo de isopentanol otra vez en algunos sistemas ahí están invertidas algunas letras en la notación recuerden que esto en la época en que se hicieron estos gráficos este tipo de cosas se hacían mal entonces ¿qué vemos en las curvas? bueno primero diera la impresión de que el alcohol la función del alcohol esto que yo llamo FDA porque no le puedo dar una forma explícita algebraica a la función del alcohol pero si le puedo dar un número que se obtiene de los experimentos la función del alcohol parece ser independiente del surfactante ¿verdad? con varios surfactantes yo obtengo la misma curva por casualidad el punto de corte de la función del alcohol cuando uno utiliza el estándar interno cebutanol es menos 0,16 que es el mismo valor pero negativo de la pendiente el logaritmo de salinidad óptima versus el ACN del aceite ¿ok? pero en este caso interesa ver que cuando yo utilizo alcoholes de alto peso molecular si bien la función del alcohol es la misma para una cantidad de surfactantes para diferentes tipos de surfactantes ella cambia dependiente si yo tengo en hexanol en el pentanol etcétera y voy añadiendo cada vez un un alcohol de mayor peso molecular de hecho fíjense que la curva baja es decir el efecto del alcohol es cada vez más marcado a medida que yo utilice este de que el peso molecular del alcohol aumente entonces bueno en este caso yo tengo otra vez el logaritmo de salinidad óptima de todo ACN pero aquí estoy cambiando la cadena alquílica del surfactante y otra vez este misma relación lineal y misma pendiente entonces hasta ahora yo he logrado en mi fórmula algebraica hacer corresponder el logaritmo de la salinidad óptima con cada vez el número de carbono del alcohol del aceite más una función del alcohol que tengo si el valor que ponerlo con la mano déjense cuenta que si bien yo les decía ahorita que la contribución del serbutanol es 0.16 en realidad yo tengo si yo utilizo este surfactante y añadí esta concentración de alcohol yo tengo que poner este valor si utilizo a ver este rombito que está aquí si ponato que está aquí y utilizo esta concentración de alcohol yo tengo que poner este valor si utilizo esta concentración de alcohol que hizo pentanol yo tengo que poner este valor entonces mi función esto en realidad corresponde a un número que tengo que meter con la mano dependiendo de la concentración del alcohol por eso aparece aquí es una función del alcohol y sin embargo depende poco del surfactante si yo hubiera usado si es la misma curva esta yo hubiera usado ciponato o este o este o el otro en principio el valor de FDA pues corresponde a la intersección de la concentración de alcohol que estoy de isopentanol que estoy utilizando con la curva bueno esto es una indicación una una ilustración esquemática de que se hace cuando uno despeja esta ecuación para tratar de calcular por ejemplo el número de carbonos de equivalente de un aceite cuyo número de carbono no se conoce vamos a suponer que ustedes tienen un aceite problema ok y les dan ese aceite problema entonces como como sabrían ustedes que es el ACN bueno si yo paso todos estos términos de la ecuación para el otro lado y divido entre K yo puedo despejar quien es el ACN de ese alcohol una cosa que es el ACN del aceite una cosa que es muy útil a la hora de trabajar ¿verdad? pero para facilitar ese trabajo normalmente se utiliza una salinidad óptima igual a 1 de manera que el logaritmo este me dé cero aquí otra vez en muchos de los papers está escrito así en otros con logaritmo en base 10 etc así que tener algún cuidado pero el caso es que el despeje del ACN básicamente consiste en restar el alcohol al valor que se tiene del logaritmo de salinidad ¿verdad? yo tengo logaritmo de salinidad pasó este FA para allá el resta entonces aquí se resta el alcohol y después se utiliza ah bueno perdón si uno tiene el como veremos aquí en la próxima gráfica así como uno tiene una función del alcohol uno va a añadir la contribución del surfactante a través de un parámetro que se llama sigma y que tiene un valor para cada surfactante entonces si uno pasa esto para el otro lado en realidad lo que está buscando es este valor que es epagnus es en realidad el número el alken carbon number este extrapolado a salinidad unidad porque a salinidad unidad por simplicidad en realidad se pudo despejar la fórmula y hacer este mismo esquema sin hacer que la salinidad correspondiera a una salinidad óptima de uno y entonces la curva estuviera pegado del eje de las ansisas pero en realidad si se utiliza y es lo que ellos utilizaron salinidad uno para definir este número que ellos llaman epagnus que es el número extrapolado de carbonos del aceite este entonces si yo utilizo uno esto se va y lo que corresponde a este diagrama es el despeje fíjense que aquí este es el logaritmo de salinidad aquí está cero y entonces a cero yo en la intersección de la curva de pendiente K con este número una vez que resté la contribución del alcohol este el valor que corresponde a las abscisas es el que voy a llamar este número de carbonos del aceite recuerden que esta en las abscisas tengo es justamente el número de carbonos del aceite entonces yo puedo despejar utilizando una fórmula de este tipo como la que se está deduciendo puedo despejar el el valor de ACN dense cuenta que otra vez si bien este valor sigma es un valor que va a ser fío para cosas su faltante tengo que elegir una concentración a la cual se hace la comparación entre diferentes su faltante y en este caso se escogió un gramo por decilitro aquí esta es simplemente una relación entre el peso molecular de los sulfactantes y ese valor que yo he obtenido que es hepatos fíjense que si yo no utilizo alcohol y si agarro tomo convención la salinidad unidad de manera que este logaritmo me dé cero entonces el ACN que me queda va a ser sigma el valor del sulfactante de sigma sobre K esa cosa ese ACN despejado es lo que yo estoy llamando hepatos y aquí estoy graficando el peso molecular de los sulfactantes contra lepanos y me da para los estos son alquilbenzenosulfonatos o sea que son sulfactantes donde estoy cambiando la cadena alquílica pero son sulfactantes de una misma serie homóloga me da una relación lineal bueno el grupo de Salayer hizo varias interpretaciones sobre cuál era el significado de esa relación que habían obtenido y se dieron cuenta que en realidad esa ecuación que tienen es una ecuación que corresponde a una ecuación del plano en tres dimensiones y básicamente el significado de el tener esto esta este es el despeje de la ecuación la ecuación es esta si yo paso todos los términos para el lado de acá me queda igual a cero este sería el despeje de la ecuación sin embargo dense cuenta que la relación de salinidad óptima es cuando el logaritmo de la salinidad óptima es igual a esto que está aquí pero el logaritmo de la salinidad óptima si yo utilizo una salinidad yo puedo utilizar una salinidad que es mayor que la salinidad óptima o puedo tener una salinidad que es menor que la salinidad óptima o sea el logaritmo de la salinidad puede estar puede ser mayor que esta fórmula o menor que esta fórmula para en realidad yo debí poner aquí logaritmo de S ok entonces si el logaritmo si yo estoy a la salinidad óptima yo estoy parado en el plano que corresponde a tres fases y esto corresponde a un diagrama Winsor tipo 3 el corte del plano con el eje de ACN me da el impact ese que he mencionado el extrapolated al que encargo un nombre pero por otro lado si yo estoy sobre el plano yo tengo o sea que la salinidad óptima es mayor que estos valores que está aquí yo los sistemas que tengo que corresponden a este lado de mi graficación tridimensional corresponden al sistema de Winsor tipo 2 y por debajo si la salinidad es menor que esto obtengo sistema Winsor tipo 1 bueno ese mismo estudio se puede hacer con temperatura también aquí está el logaritmo de la salinidad óptima con respecto a la temperatura y se obtienen también líneas rectas y bueno la pendiente se puede evaluar y da un valor este yo no sé si esto está bien porque yo creo que es 0.02 pero bueno aquí dice 0.2 por día a la menos 2 y esto está sacado del paper entonces básicamente ese valor de AT uno lo multiplica por la diferencia entre la temperatura que uno utiliza para la cual la temperatura de trabajo y la temperatura de referencia la cual se hizo el estudio que son 25 grados ok finalmente hasta ahorita todos los diagramas que hemos a los cuales nos hemos referido son diagramas de formulación o sea nosotros graficamos una variable de formulación que es el logaritmo de la salinidad óptima contra otra variable de formulación que es el número de carbonos del aceite y esto lo estamos haciendo para los sulfactantes iónicos la fórmula que deducimos aquí es para los sulfactantes iónicos entonces este nosotros no nos hemos ocupado mucho de la relación agua-aceite la razón la razón de eso es que la zona ternaria corresponde a una zona muy restringida del diagrama de composición entonces como se ve aquí dado que esa zona es muy restringida no importa que uno cambie la relación agua-aceite en un valor sustancial aquí se cambia de 1 a 4 porque la variación que se obtiene en la fórmula es pequeña sin embargo nosotros vamos a ver que los diagramas cambian mucho si nosotros tomamos en cuenta la relación agua-aceite y eso lo vamos a ver ahora es decir una cosa es graficar la variable de formulación logaritmo de sanidad contra otra variable de formulación y otra cosa es graficar una variable de formulación contra la relación agua-aceite en ese caso se obtienen curvas muy interesantes distintas a esas que están aquí entonces la ecuación que obtuvo el grupo del FIRP con respecto a la relación agua-aceite eso causa un poquito de confusión y es importante que nos demos cuenta cuál es la relación entre la relación o alguna redundancia de la relación agua-aceite la relación agua-aceite y la fracción de volumen fíjense lo que yo llamo water-oil relationship es el cociente entre el volumen del agua y el volumen del aceite usado entonces pero el volumen total es el volumen del agua más el volumen del aceite entonces yo puedo despejar de aquí el volumen del agua multiplicando este B0 por el water y lo pongo en esta fórmula entonces el volumen total es water por B0 más B0 que es B0 por water más 1 si yo ahora paso esto para el lado de acá y esto para el denominador me queda que me queda B0 sobre Bt B0 sobre Bt es la fracción de volumen de aceite entonces yo voy a llamar a la fracción de volumen de aceite fi es esto que está aquí y eso es 1 sobre el water más 1 entonces si yo quiero saber cuál es la fracción de volumen de aceite por ejemplo para los sistemas que yo he utilizado hasta la fecha que son los de water 1 y 4 yo pongo 1 aquí si pongo 1 aquí me queda 1 medio es decir 0,5 en otras palabras el sistema wor 1 es un sistema donde yo estoy utilizando la misma cantidad de agua que un aceite ¿por qué? porque si la fracción de volumen de aceite es 0,5 la de agua es 0,5 ¿ok? en cambio si yo utilizo un wor 4 fíjense que aquí tenemos wor 1 y wor 4 se utiliza un wor 4 que está aquí esto 4 más 1 es 5 esto es un quinto que es 0,20 eso me dice que es 20% de aceite lo que estoy a utilizar entonces esto que está aquí me está diciendo que independientemente que yo utilice 20% de aceite o 50% de aceite el resultado es prácticamente el mismo bueno ese mismo estudio se extendió en el caso de los alquiler insulfatos se extendió para mezclas de sulfactante también no vamos a ir sobre todo el detalle de lo que se hizo fíjense estos son concentraciones distintas del mismo sulfactante y aquí están diferentes aceites pero ahora en esta curva me aparece la fracción de este sulfactante que se está usando ahí en este caso se está utilizando una mezcla de ciponato con TRS ok y aquí me aparece la fracción y otra vez obtengo líneas rectas o sea que mezclando sulfactantes de la misma naturaleza es decir son iónicos y son alquiler y el sulfato alquiler y el sulfonato los dos yo obtengo también una relación lineal en otras palabras esta se pueden establecer mezclas lineales pesadas en la fracción en peso de los sulfactantes y obtener qué sé yo por ejemplo para el epagnus una relación pesada producto de que en realidad lo que estoy obteniendo es esta misma relación pero en el caso del sulfactante no estoy utilizando un sulfactante puro sino una mezcla de sulfactantes y las relaciones están siendo lineales bueno así como ellos desarrollaron una fórmula para los iónicos se desarrolló una fórmula para los no iónicos otra vez no voy a ir a través de no voy a presentar todo el desarrollo que fue bastante laborioso pero si voy a mencionar este una o dos cosas importantes quizás la más importante es que si bien para los sulfactantes iónicos la salinidad es el factor o es la variable de formulación más importante la que hace el sulfactante salga del agua la variable de formulación más importante para los no iónicos es la temperatura que hace que el sulfactante salga del aceite es decir si yo tengo el sulfactante no iónico metido en el aceite el cambio de salinidad no va a hacer absolutamente nada más bien lo va a dejar en el aceite entonces lo primero que se intentó es sustituir este logaritmo de la salinidad óptima por la temperatura pero se encontraron una serie de inconvenientes este fíjense esto sería el diagrama equivalente temperatura contra CE ok entonces este se encontraba una serie de inconvenientes y era que el o a veces las curvas no se dividían equitativamente entre agua entre la cantidad de agua y aceite o cuando se buscaba la formulación óptima fíjense que las ramas no son equivalentes esta rama tiene una pendiente y esta rama tiene otra pendiente entonces ellos modificaron en vez de dado que lo que se quiere es una relación para la formulación óptima y que la elección de las variables es una arbitraria ellos en vez de escoger la temperatura que sería el equivalente a a a la salinidad óptima terminaron escogiendo el óptimo valor de el número de óxido de tileno y eso lo llamaron EON estrella o sea en vez de salinidad estrella EON estrella eso permite trabajar a una sola temperatura y no estar moviendo la temperatura entonces esto es el el EON o sea el número de óxido de tileno del surfactante no iónico este es el ACN otra vez se obtiene una zona de tres fases otra vez se elige este la curva intermedia que me da la misma concentración de agua y aceite aquí se ve que ahora sí para un EON estrella yo obtengo eh eh puedo hacer pasar una línea por el centro de la formulación óptima y me quedan este eh 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 por así decirlo misma la misma área de un lado y de otro eh este tipo de selección evidencia que hay algo más detrás que no no es eh la cantidad de las fases de un lado y del otro no no es suficiente razón para hacer este ese cambio que se hizo pero independientemente de la razón este bueno aquí se dice el cruce de la rama que define la tensión mínima ocurre cerca del extremo izquierdo de la zona de las tres fases para la temperatura y en el medio para el EON esta es la razón que se esgrime en los papers para la elección del EON pero eh eh pienso que por un lado está la dificultad de trabajar con la temperatura que es fastidiosa y contra la el dejar la temperatura fija que es lo que se hace en todos los diagramas ternarios y en los estudios de 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 sulfatantes iónicos pero pienso que debe haber otra razón adicional que no está explícita en los trabajos el caso es que entonces la fórmula que se dedujo se dedujo con relación al EON estrella y el EON estrella que es el EON óptimo es el que pasa por la mitad de la zona ternaria es óptimo EON ok una cosa que se me había olvidado decirles es que eh cuando estuvimos hablando de los frasquitos hace muchísimas láminas y hablábamos del volumen de agua y del volumen del aceite y decíamos que había ocasiones en las cuales yo no pasaba por tres fases sino de dos fases a dos fases este 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 a diablos se me olvidó la idea que le iba a decir allí se me olvidó el comentario que iba a hacer bueno ya recordaré ya recordé de nuevo vámonos al frasquito un momentico yo les he dicho frasquito por favor yo les he dicho que puedo pasar de este sistema sin las tres fases de un wizard tipo 1 a 2 o a través de un wizard tipo 3 pero dense cuenta de que si bien aquí hay una sola tensión que tomar porque hay dos fases aquí hay dos tensiones esta tensión que es de aceite con la micromulsión y esta tensión es de la micromulsión con el agua entonces realmente estas ramas cuando uno grafica cuando uno hace este gráfico de tensión interfacial realmente en ocasiones estas ramas obedecen a dos tensiones distintas la tensión que yo estoy tomando agua aceite y la tensión agua micromulsión y la micromulsión agua eso se aclara claramente aquí ¿verdad? estos cuadritos pertenecen a la tensión que estoy tomando micromulsión agua y estos circulitos obedecen a la micromulsión aceite porque estoy en un sistema de tres fases el sistema de tres fases abarca un cierto ancho pero la tensión la tuve que tomar o bien sea arriba o bien sea abajo ¿ok? hay un punto donde la tensión coincide donde digamos la rama de micromulsión agua coincide con la rama de micromulsión aceite y me da la menor tensión posible o sea la tensión de los dos se hace igual de las dos interfaces bueno aquí simplemente se habla de algunas generalidades con respecto al EOR yo no quisiera pasar por otra vez por todo el detalle creo que ya quedó bien claro cómo se hace la deducción de las fórmulas las ecuaciones de formulación óptima pero si quiero resaltar algunas pocas cosas entre ellas que para el caso del EON óptimo fíjense cómo se ve la variación del EON óptimo con la concentración de alcohol cuando el alcohol tiene bajo peso molecular y cuando el alcohol tiene alto peso molecular otra vez alto y bajo definidos a partir del número de carbono 5 y lo que se observa aquí es que mientras la contribución de los alcoholes de menor peso molecular es negativa la contribución de los alcoholes de mayor peso molecular es positivo en general los alcoholes de peso molecular o de cadenas de cuatro carbonos inferiores tienden a llevarse el sulfatante no iónico hacia el agua y en cambio los de mayor peso molecular lo llevan hacia el aceite o sea que el efecto es contrario y lo que uno puede si hace un barrido de formulación dependiendo del alcohol uno puede llevar pasar de Windsor tipo 1 a 2 o de tipo 2 a 1 mismos estudios para temperatura en las gráficas se da la explicación de por qué la variación es así pero básicamente la temperatura por ejemplo cuando uno aumenta la temperatura uno saca el sulfatante un sulfatante no iónico lo saca del agua y lo manda hacia el aceite o sea que el aumentar la temperatura favorece que el sulfatante pase a la fase aceite y por lo tanto debe bajar el EON estrella eso se ve aquí este es el valor de mayor temperatura y este es el valor de menor temperatura bueno aquí está la fórmula que se dedujo a partir de esos estudios es una fórmula parecida de formulación óptima para sulfatante no iónico es una fórmula parecida a la otra pero distinta en la cual la salinidad no entra como el logaritmo sino como la salinidad directamente la temperatura está hecha a una referencia un poquito distinta la contribución del alcohol en vez de si bien sigue siendo sigue habiendo una función del alcohol en este caso las contribuciones de los diferentes alcoholes simplemente se suman y los coeficientes se pueden evaluar y todo eso está tabulado ok si ustedes van a buscar los valores de K etcétera etcétera fíjense el valor de K para los no iónicos que sería un poco lo más importante ¿no? y el valor de K es es 0.15 0.14 está muy cerca del 0.16 que se había obtenido anteriormente depende del sulfactante al igual que esta A depende del sulfactante ok pero el caso es que si yo utilizo esta fórmula ok si yo tengo un un cierto sulfactante que me define esta A y tengo una fase oleosa de una cierta longitud de número de carbono a una cierta temperatura con una cierta salinidad yo puedo saber cuál es el número de óxido de tileno del sulfactante no iónico que yo necesito para producir mi sistema de tres fases una cosa en la que sí me gustaría hacer mucho énfasis es el comentario el mismo comentario con el que comencé esta clase la formulación óptima es óptima para la recuperación mejorada de petróleo pero es la peor formulación para la estabilidad de emulsiones esto que está aquí es simplemente una curva de conductividad electrolítica versus salinidad y habíamos visto en una clase anterior que la conductividad depende de la fase externa de la emulsión es decir si uno tiene gotas de aceite en agua o si tiene gotas de agua en aceite la conductividad es muy distinta porque el agua conduce y el aceite no conduce entonces uno puede ver que si uno hace un barrido de formulación y pasa a través del sistema ternario básicamente la conductividad electrolítica en principio por ejemplo si yo voy aumentando la salinidad de la fase acuosa va aumentando con la salinidad de la fase acuosa hasta que llega a un punto en que el surfactante sale de la fase acuosa la emulsión se invierte y como la conductividad es proporcional a la fase externa la fase externa cambió y la conductividad baja aquí vemos un diagrama similar en donde estamos pasando a través del punto donde cambié de una emulsión aceite agua a una emulsión agua aceite pero en este caso se está graficando una medida de estabilidad esa medida de estabilidad es el tiempo que se requiere para que haya un volumen de separación de dos tercios fíjense yo puedo esperar que la emulsión se separe completamente pero la emulsión la separación completa de una emulsión puede tomar meses o puedo simplemente definir un cierto volumen y comparar las emulsiones con respecto al tiempo que les tome separar un cierto volumen de la fase externa de la fase interna ok si yo tengo una emulsión de aceite en agua yo puedo simplemente calcular por ejemplo que tiempo le toma a la a la emulsión separar este que se yo 20% de su volumen original de aceite entonces yo puedo definir cocientes de volumen separado versus este volumen infinito puede ser el volumen total de la emulsión o el volumen de aceite total que se puso etcétera etcétera y simplemente calcular el tiempo calcular el tiempo no medir el tiempo que toma llegar ese volumen este entonces si yo hago eso observo que la estabilidad que está medida aquí en segundos es mínima en la sección en la cual se hace el cambio de fase ok diagramas como esto y diagramas más exactos que corresponden al mínimo aquí se han obtenido montones y entonces se sabe ya queda bien claro que la estabilidad es mínima cuando estoy en condiciones de formulación óptima es decir cuando la tensión es mínima cuando la tensión es mínima el sistema si yo bato un sistema de tres fases agua agua micromulsión y aceite en exceso y lo bato inmediatamente se separa en agua micromulsión y aceite en exceso ok es mínima la estabilidad en ese caso mientras que si me separo de allí y me voy cambio la variable de formulación en este caso fíjense en este caso aquí me aparece el número de carbonos equivalente del aceite para una mezcla entre hexano y heptano tengo una mezcla de dos aceites entonces ¿cuál es el equivalente a qué número de carbonos le asigno una mezcla de dos aceites? bueno ese es el número que resulta de despejar la fórmula de la formulación óptima y eso da esto sería el famoso epagnus ese que habíamos visto por ahí este este EACN equivalent al Kain Carbon Number entonces este bueno uno puede graficar la estabilidad versus esta variable de formulación perdón y obtener el valor de formulación óptima esto se hizo para un Word fíjense que ahora otra vez aquí debería aparecer un Word igual uno me hice un Word 50 50 estos son otros datos con en otras condiciones otro sulfactante este WITCO TRS 1080 aquí es donde es el sulfato de sodio en la curva de abajo fíjense como coincide casi coincide el mínimo de estabilidad con el cambio de fase igual aquí se grafica de un lado la estabilidad y se grafica del otro lado la conductividad que me muestra dónde está el cambio de fase cambio de fase de conductividad está donde está el salto de una alta conductividad una conductividad baja y pues el mínimo de estabilidad donde está el mínimo de la curva ese aquí lo define el tiempo necesario para que se separe dos tercios del volumen total o dos tercios del máximo volumen que se separaría un tiempo infinito o dos tercios de la cantidad de aceite que puse si es una emulsión aceite agua o de la cantidad de agua que puse si es una emulsión agua en aceite estas son definiciones este como se ve independientemente de que yo defina el cociente como un tercio un medio dos tercios etcétera etcétera coincide el punto de mínima estabilidad bueno aquí solamente le muestro que tanto en la guía de Salayer que están son de libre obtención en la página web del FIRP www.firp.ula.be ustedes tienen tablas donde aparecen los valores de todas esas constantes pero otra vez solo para ciertos surfactantes por ejemplo en este caso alquilvenceno sulfonato este orto ox ox etilensulfonato etcétera etcétera el quico etcétera entonces hay ciertos valores de sigma hay otros valores de sigma para otros surfactantes que no van a encontrar el estudio general pero habría que hacerlo para cada surfactante para tener todos los valores de sigma etcétera conocidos pero otra vez si ustedes obtienen las condiciones para un surfactante dado dadas las relaciones que hay entre por ejemplo los HLV y las características de cada surfactante puede deducirse los valores que se necesitarían para otro surfactante sin embargo aparte de los estudios es confidencial y otra parte no se ha hecho una gran parte no se ha hecho o hay demasiado surfactante aquí tienen los valores para algunos de los valores para la fórmula de surfactantes no iónicos bueno si bien ese no es el orden exacto en que ocurrieron las cosas Salañer luego formuló una teoría para explicar por qué esas relaciones lineales fíjense que esas relaciones algebraicas que él está obteniendo deben tener alguna relevancia termodinámica si están describiendo el comportamiento de fase de los sistemas y si están describiendo la estabilidad de las emulsiones ok entonces otra vez las emulsiones son sistemas fuera del equilibrio no habría por qué tener esa relación pero en el caso del comportamiento de fase las fases son sistemas en equilibrio entonces ese comportamiento que está siendo reproducido por una ecuación algebraica debe tener una explicación en función de variables termodinámicas y eso fue lo que él intentó en principio él definió el surfactante el potencial de un surfactante en agua de una forma genérica el potencial de un surfactante en aceite de una forma genérica y en el equilibrio pues debería igualarse este potencial en el agua al potencial en aceite y eso me da que la diferencia entre los valores estándar de los potenciales es igual bueno a las actividades por las fracciones de ellos de composición en este caso creo que fue en peso pero eso no importa mucho si la concentración si en principio los sistemas son diluidos en agua y en aceite independientemente de la formación de una micromulsión estas actividades son uno y me queda nada más que la concentración pero entonces él definió esta diferencia de potenciales químicos como la el surfactante affinity difference la diferencia de afinidad del surfactante por la fase aceite y la fase agua ok fíjense que como les mencionaba en una clase anterior la afinidad desde el punto de vista termodinámico se mide como el menos valor del potencial entonces este realmente la afinidad SAT fue definida como el menos valor del potencial químico en aceite menos el menos valor del potencial químico en el agua en otras palabras la diferencia de agua menos aceite distinto como está aquí o con el valor negativo entonces dependiendo de si la afinidad por el surfactante es mayor o menor el surfactante va a presentar un sistema Winsor tipo 1 o tipo 2 o de 3 fases otra vez la mejor manera de acordarse de esto es donde hay mayor potencial químico en el surfactante más inestable entonces si yo tengo que el SAT es esta diferencia que está aquí ¿qué valor puedo tener? si tengo un valor de 0 significa el potencial químico del surfactante en agua y en aceite es el mismo o sea que debo tener un sistema de 3 fases si yo tengo que el valor es positivo significa que el potencial del surfactante en el agua es mayor que el aceite por lo tanto el surfactante va a tender a estar en el aceite eso es para un valor positivo ¿ok? entonces y si tengo un valor negativo significa que el potencial del surfactante en aceite es mayor que el del surfactante en el agua por lo tanto el surfactante va a tender a estar en el agua ¿ok? estoy viendo que el orden de este orden no está correcto pero bueno eso no importa este más o menos la situación es esta si yo grafico este el potencial químico los diferentes potenciales químicos con respecto al valor del SAT existe el valor de formulación óptima de tres fases corresponde a aquel valor en el que el potencial del surfactante en agua es igual al potencial estándar del surfactante en agua es igual al potencial estándar del surfactante en aceite bueno bueno ahora de qué depende el potencial del surfactante en aceite bueno el potencial del surfactante en aceite depende básicamente del número de carbonos del aceite de qué depende el potencial del surfactante en agua básicamente de la salinidad del agua entonces uno en principio podría escribir el potencial estándar estoy hablando del perdón del potencial estándar la contribución estándar del potencial químico del surfactante en aceite depende mayoritariamente de la variación del número de carbonos del aceite y la del agua la del potencial químico en el agua de la salinidad del agua ok entonces si estas dos ecuaciones se cumplen en principio fíjense que perdón si yo obtengo relaciones como las que he obtenido algebraicas desde el punto de vista experimental lo puedo relacionar en principio la salinidad óptima con el número de carbono del aceite si yo sustituyo eso por ejemplo este diferencial del logaritmo de salinidad por K veces el diferencial de la CN me queda esta relación que me dice que el potencial la variación del potencial estándar en aceite con respecto al número de carbono del aceite es proporcional a la variación del potencial del surfactante en agua con respecto a la salinidad y como la salinidad y el aceite y el número de carbono del aceite son dos variables que no están relacionadas directamente uno supone que cada una de estas derivadas es igual a una constante y eso permite y generalizar este tipo de razonamientos para otras variables permite que yo describa el potencial químico estándar como una variable parcial molar es decir un valor que un coeficiente que básicamente es la derivada del potencial con respecto a una variable extensiva por el valor de la variable extensiva ¿verdad? yo lo puedo escribir así en otras palabras lo que él hizo fue igualar la fórmula del SAT después el SAT en principio como es una diferencia de potencial químico es una energía pero si yo esa diferencia de potencial químico la divido entre RT es un valor adimensional y lo que básicamente se hace es relacionar el SAT con una fórmula algebraica cuya sumatoria me de cero ¿cuál es la fórmula algebraica? pues adivinaron la formulación óptima entonces para un surfactante por ejemplo iónico si yo divido SAT entre RT me da una fórmula dimensional y básicamente la hipótesis es las fórmulas que yo he obtenido desde el punto de vista perimental son iguales a la diferencia de potencial químico estándar y yo puedo interpretar el comportamiento de fases e incluso el comportamiento de estabilidad de la emulsión con respecto a los valores de esta fórmula nosotros estudiamos mucho este artículo lo estudiamos con bastante cuidado en otra época pero incluso tuvimos que consultar a Saballera algunas dudas que teníamos sobre la escogencia de las variables y tal y como él nos confirmó la escogencia fue un poquito arbitraria de cuáles eran las variables que daban el comportamiento que daban un comportamiento cónsono con algo que se conocía en la época como teoría de catástrofe ¿qué era teoría de catástrofe? una teoría que interpretó que una teoría que no era la teoría de catástrofe sino porque se utilizó la teoría de catástrofe porque se estaba tratando de explicar cómo era que yo pasaba de una emulsión agua-aceite a aceite-agua ¿ok? entonces la idea de Salayer era que había formas de pasar entre las emulsiones agua-aceite y aceite-agua de una manera suave que equivaldría a que yo simplemente si yo estoy graficando el potencial químico del surfactante en agua y en aceite el potencial químico tiene un mínimo y a medida que cambia una variable de formulación viese en agua o en aceite a medida que cambia una variable de formulación la curva va cambiando progresivamente hasta que el mínimo aparece en el otro tipo de emulsión y el sistema pasa de un tipo de emulsión a otro pero cuando se hace el salto realmente de agua-aceite a aceite-agua es un salto discontinuo y generalmente se acuñó el término catastrófico para ese tipo de comportamiento bueno finalmente les presento unos diagramas en los cuales estos ahora no son diagramas de formulación formulación sino diagramas de formulación composición y estos diagramas de formulación composición ahora yo no me estoy ocupando como me ocupaba antes de la zona de tres fases nada más sino de cualquier zona del diagrama de fases por ejemplo aquí yo estoy variando en vez en vez de utilizar ahora aquí estoy variando la fracción de agua en otras palabras volumen de agua sobre volumen total eso generalmente se hace en peso y aquí estoy variando de punto uno hasta punto nueve es decir que casi que llegó a uno y yo estoy pasando por cuando yo hago un cambio de este estilo estoy pasando por todos los estados posibles que puede tener el sistema en mi diagrama ternario todas las composiciones posibles porque la composición de aceite sería el complementario de este y cuánto surfactante tengo o cuánto alcohol tengo viene dado por las condiciones que utilicé para el estudio entonces este tipo de sistema es un sistema que en cuanto a composición se refiere viene siendo equivalente a nuestro diagrama ternario en lo que no es equivalente es lo que se grafica sobre él si yo estoy ahora hablando de propiedades de emulsiones otra vez las emulsiones son sistemas fuera del equilibrio pero si me refiero a fases sería el equivalente al sistema ternario entonces aquí se ve que la zona está marcada es la zona de tres fases si yo estoy variando la fracción de volumen de agua fíjense cómo varía la forma esto es MOW es micromulsión aceite de agua ok este M este bueno aquí debió ser micromulsión aceite de agua micromulsión agua en aceite no importa el caso es que esta es la zona de micromulsión y fíjense que si yo tengo una cantidad de agua gigantesca lo más razonable es que yo tengo una emulsión de aceite en agua verdad es muy difícil hacer una emulsión de agua en aceite cuando tengo muchísima cantidad de agua y muy poco aceite y sin embargo es posible y si yo tengo muchísimo aceite en otras palabras una fracción de agua que es muy pequeña normalmente yo tengo una emulsión si yo bato eso de agua en aceite y no de aceite en agua ok eso se ve por lo tanto es claro ver a qué corresponden los dos extremos del diagrama y sin embargo dependiendo de la salinidad yo puedo tener una emulsión de aceite en agua o puedo tener una zona de tres fases o en la parte de arriba una emulsión de agua en aceite otra vez hago énfasis sobre lo primero que dije si yo estoy graficando emulsiones agua en aceite y aceite en agua estoy graficando cosas que están fuera del equilibrio en el diagrama y sin embargo si yo muestro las fases o el número de fases me estoy refiriendo a una propiedad de equilibrio o sea que en el diagrama se conjugan dos tipos de información lo otro es que se pueden trazar sobre el diagrama curvas de isoconductividad isoestabilidad cosas por el estilo entonces esto es isoconductividad toda la curva de esta tiene este dos milisiever por centímetro de de conductividad y toda esta aquí tiene seis ocho diez etcétera etcétera este a medida que la salida aumenta que es el eje de la abscisa hacia arriba pues la conductividad este va aumentando pero además de esos factores relevantes de la curva veo que hay una línea que se llama línea de inversión y eso se llama línea de inversión porque si yo variando la concentración de agua me voy de este lado hacia este lado paso una emulsión aceite en agua una emulsión agua en aceite e igual ocurre de esta forma lo mismo ocurriría si yo cambio la salinidad y paso a través de esta curva que está aquí verdad si yo estoy arriba y paso a través de la de la curva de inversión yo paso de WO a OW ok de conductividades que son muy bajas a conductividades que pueden medirse este con facilidad ok entonces el diagrama me da una cantidad de información importantísima donde están las emulsiones de aceite de agua donde están las emulsiones de agua en aceite y que tengo que hacer para pasar de una emulsión de agua aceite aceite de agua para unas ciertas condiciones de concentración de surfactante y concentración de alcohol bueno este es un diagrama bonito hecho con kerosene etc estos son diagramas ellos el grupo del film trabaja mucho con kerosene porque es barato y lo utilizan como aceite tienen definido el número de carbonos equivalentes para kerosene pero fíjense estos son curvas creo que esta o esta pertenece dosis sulfato esto es oxidoetileno o sea que no puede ser dosis sulfato fíjense lo complicada que dan las curvas ¿verdad? miren la curva de inversión como va este él define unas zonas esas de aceite en agua o en aceite como zonas A, B y C y relaciona la estabilidad de las zonas dependiendo de su composición con su composición aquí se ven las zonas que pone como más están por encima de la línea de inversión por encima de la formulación óptima las zonas que define como menos están por debajo y entonces uno puede definir qué tiene que hacer para cambiar de una zona por ejemplo B más A B menos A más A menos etcétera aquí se ve un poco lo que les decía si yo cruzo esta línea yo cambio de tipo de emulsión y si cruzo esta línea cambio de tipo de emulsión pero el cambio es distinto este es un cambio en principio ahorita no recuerdo cuál es cuál uno es un cambio suave y el otro un cambio catastrófico ok de manera genérica yo puedo decir que la curva se mantiene de esta forma en principio la formulación óptima como ustedes vieron en realidad tiene una cierta pendiente pero debería estar alrededor del valor de cero de SAT él otra vez SAT es un valor adimensional él dividió la diferencia potencial químico entre RT para relacionarla con la ecuación algebraica pero si ustedes ustedes pueden relacionar esa misma diferencia con HLV él lo llama HLD y define una cantidad de variables tratando otra vez lo que él está haciendo es tratando de relacionar la fórmula algebraica que obtuvo con valores o bien que se usan en la bibliografía de manera estándar como el HLV o con dándole una base termodinámica esa fórmula que él obtuvo como diferencia de potenciales químicos es muy interesante que este tipo de diagramas o mejor dicho que este tipo de zona está relacionado con la estabilidad de las emulsiones que se obtienen esto que está aquí por ejemplo es la curva que obtuvo Karen para SDS en este caso usó dodecano y usó pentanol y sal y fíjense este es un diagrama real en la tesis de Karen nosotros nos ocupamos por razones que no vienen en el caso de estos sistemas que están aquí pero aquí como pueden ver esta es la curva de inversión estos son los valores de salinidad observen que los valores de salinidad son muy altos para pasar este de OW a WO y hay zonas donde obtuvimos como fases cristales líquidos sin embargo hay zonas ternarias en donde la tercera fase micromulsión es un cristal líquido y hay zonas en las cuales no es un cristal líquido este tipo de curvas puede graficarse con origen este y bueno son muy útiles a la hora de variar encontrar la zona de tres fases y a la hora entonces de preparar una emulsión las nanoemulsiones generalmente como son góticas muy chiquitas lo que uno quiere obtener se preparan haciendo pasar el sistema por la zona de tres fases ok es decir haciendo un salto catastrófico pasando de OW a WO este sacando el surfactante de una fase a otra y una vez que se obtuvo la tensión mínima sacando el sistema de esa tensión mínima bien sea por dilución u otra u otro cambio entonces normalmente uno tiene que ubicar la zona de tres fases este para poder realizar el cambio de formulación correspondiente que le lleva a originar una nanoemulsión las nanoemulsiones no se producen o mejor dicho salvo por equipos muy sofisticados este o por batidores muy sofisticados de muy alta presión las nanoemulsiones no se producen por batidos simples estos son curvas de estabilidad obtenidas durante la tesía de Karen para nanoemulsiones de tamaño de gota pequeño y grande y se observa que las nanoemulsiones estas son curvas de isoestabilidad o zonas de isoestabilidad así como en los diagramas de Salayera aparecían curvas de isoestabilidad estas son las zonas que tienen el mismo color tienen en principio la misma estabilidad y en principio la estabilidad es menor en el caso de las nanoemulsiones que en el caso en el caso de las nanoemulsiones con tamaño de gota pequeño que en el caso de las nanoemulsiones con tamaño de gota grande pero lo que se deduce de este estudio es que eso no se debe a en realidad el tamaño de gota sino a la densidad el número de gotas que uno obtiene para la misma si uno tiene un cierto volumen de aceite y produce unas nanoemulsiones de tamaño pequeño o la produce de tamaño más grande va a tener un número de gotas mucho mayor ese hecho es el que origina la diferencia de estabilidad entre las emulsiones de diferente tamaño y no la tasa a la cual ocurren los procesos que se encuentra que es similar esto que está aquí es la variación del radio cúbico promedio con respecto al tiempo para otra vez las nanoemulsiones esto es small nanomotions y large nanomotions y lo que se ve es que las curvas si yo grafico la estabilidad total del sistema en función de mis variables en un sistema en un diagrama de formulación composición la estabilidad es realmente la misma entonces cómo explicar esto que está aquí si se lee en el paper con cuidado van a ver que la razón tiene que ver con la densidad en el número de partículas por unidad de volumen no con la tasa de los procesos bueno este diagrama está puesto aquí para mostrarle que en un mismo equipo hay diferentes formas de interpretar la dispersión de luz que se obtiene si uno hace incidir luz sobre un sistema emulsificado para obtener la distribución de tamaño la luz que se obtiene dispersa al final hay que analizarla y dependiendo del análisis que uno haga lo que se obtiene es distinto esto corresponde a la misma a la misma emulsión analizada de una cierta manera se me olvidó anotar aquí cuál es uno es con Tim y el otro no recuerdo cómo es que se llama son dos formas de análisis pero lo que quiero mostrar eso está en este paper lo pueden ver con cuidado está en detalle dicho es más hay tres sistemas tres formas de analizar lo que se muestran y se ve que la información que uno tiene con respecto al tamaño es distinta ok por qué ocurre eso bueno ocurre porque las teorías de dispersión de luz en general suponen que los dispersores es decir que cuando una luz se irradia sobre emulsión los dispersores son partículas esféricas ideales y básicamente entonces cuando se asigna un tamaño promedio el tamaño promedio se asigna como si fuera una partícula esférica aquí se muestra suponiendo que ustedes tengan una partícula sólida vamos a suponer que tenemos esta partícula arbitraria si yo esta partícula le asigno un cilindro o le asigno una esferita las características que obtengo son distintas ok este es básicamente vamos a suponer que nosotros tenemos cilindritos y mi sistema interpreta que son esferas entonces él lo que va a hacer es que él va el volumen del cilindro se lo va a asignar al volumen de una esfera ok entonces si ustedes sacan el diámetro que obtienen de la esfera y lo comparan con el radio que obtienen del cilindro les da una cosa muy distinta ¿verdad? esto que está aquí este es el volumen del cilindro este que está aquí es el volumen de la esfera vamos a suponer que los dos son iguales y despejar entonces si este fuera el volumen total vamos a despejar x nos da una raíz cúbica del volumen y ese valor nos da 19,5 micras por lo tanto esta r es r cubo por lo tanto el diámetro sería el doble entonces dénse cuenta que en en una teoría de dispersión de luz que interprete que todas las partículas que está obteniendo con las cuales está chocando la luz son esferas el volumen del cilindro va a corresponder a un diámetro de 39,1 micras y sin embargo esa dimensión no tiene nada que ver ni con la longitud del cilindro ni con el diámetro del cilindro entonces dependiendo de cómo es el diámetro del cilindro y la longitud ese cociente se llama relación de aspecto uno obtiene un diámetro de esfera equivalente que puede ser totalmente distinto como ven aquí si la altura es distinta para el mismo diámetro para un cilindro que tiene el mismo diámetro si yo cambio el tamaño del cilindro y lo hago corresponder al de una esfera los valores que obtengo van desde 22 micras hasta 62 micras o sea que puede ser totalmente distinto entonces dependiendo de cómo se analice el proceso de medida yo tengo puedo obtener diferentes diámetros y las diferentes técnicas me miden un diámetro otro diámetros pesados en volumen diámetros pesados en peso etcétera etcétera en área etcétera etcétera entonces existe una fórmula de una forma de clasificar esos diámetros más o menos genéricas fíjense que si ustedes tuvieran ustedes conocen los diámetros de tres objetos y quieren sacar el diámetro promedio eso simplemente suman los diámetros y los dividen entre el tres en ese caso la fórmula que están utilizando arriba ustedes están sumando una longitud que está elevado a la uno ¿verdad? este es el diámetro que es uno el diámetro de dos está elevado a la uno uno a la uno dos a la uno tres a la uno y abajo es el número de objetos que se está sobre el cual se está sacando el diámetro este tipo de diámetro se conoce como el diámetro se escribe de esta manera diámetro entre corchetes uno cero ¿por qué? porque la partícula el diámetro de la partícula aparece elevado a la uno en el numerador y aparece elevado a la cero en el denominador ¿ok? aquí no aparece el diámetro en cambio si uno está sacando el área superficial el área depende como el diámetro al cuadrado o el radio al cuadrado y por lo tanto si yo voy a sacar ahora el promedio este el promedio se va a obtener elevando al cuadrado lo que está en el numerador y dividiendo entre el número de objetos en el denominador este otra vez aquí el diámetro está elevado a la cero arriba está elevado a la dos eso es lo que se conoce como diámetro dos cero ¿ok? igual hay otros diámetros el diámetro tres cero van los diámetros elevados al cubo y fíjense que los valores que yo estoy obteniendo como promedio son valores distintos que dependen de cómo saqué el diámetro uno cero para este sistema que tiene esferas de diámetro uno, dos, tres me da dos el diámetro dos cero me da dos dieciséis y el diámetro tres cero me da dos veintinueve existen diámetros más complicados este en particular un diámetro que se utiliza muchísimo en el área de coloides es el diámetro tres dos porque tiene que ver tres es el radio al cubo o el diámetro al cubo eso tiene que ver con el volumen y dos es el diámetro al cuadrado tiene que ver con el área entonces en este caso en vez de tener en el denominador diámetro al acero tenemos el diámetro al cuadrado y en el numerador tenemos el diámetro al cubo para el mismo sistema de diámetros uno, dos y tres en este caso tenemos un diámetro de dos coma cincuenta y dos esos diámetros en su conjunto caracterizan la distribución de diámetros la distribución de tamaño de diámetro pero son todos distintos ok una cosa que es muy interesante es que dependiendo del diámetro que midan ustedes pueden obtener características de la emulsión que son aparentemente muy distintas por ejemplo si yo mido esto que está aquí es una distribución de objetos que giran alrededor de la tierra y si yo puedo sacar el diámetro dependiendo del número de objetos que perdón este es el número de objetos que gira alrededor de la tierra de estos tamaños este tamaño 10 centímetros de 10 a 1000 centímetros de 1 a 10 centímetros de 0.1 a 1 centímetro entonces si yo fuera a sacar el porcentaje de objetos que en número orbitan la tierra me daría que la mayor cantidad de los objetos son objetos pequeños porque eso tiene porque eso tiene que ver con el número de objetos pero si yo fuera a sacar la masa que depende más del volumen de los objetos me daría que el 99% de los objetos están en este rango de tamaño o sea que básicamente lo que se quiere decir aquí es que dependiendo del diámetro que ustedes utilizan y de su relación con la masa el volumen u otra propiedad del objeto yo obtengo una distribución que es distinta generalmente las partículas chiquitas tienen mucha área y son muchas entonces si yo saco una distribución en área obtengo picos a valores muy chiquitos de partículas y en cambio si yo saco una distribución de volumen las partículas más grandes tienen más volumen que las partículas pequeñas si yo saco una distribución de volumen generalmente obtengo curvas que están hacia la derecha los diámetros son mayores y las curvas en área los diámetros son menores todo eso se utiliza para estudiar el comportamiento de los sistemas emulsificados nosotros no vamos a trabajar mucho con eso pero solamente les hago énfasis en que existen fórmulas que relacionan un diámetro con otro y el sistema de medida en principio solo mide un tipo de diámetro y los demás son obtenidos por la interconversión de la fórmula pero como se demuestra en este manual que fue elaborado por Malbert que produce uno de los medidores de tamaño de partícula en principio si uno por ejemplo tiene un error de 3% en un diámetro 1.0 puede verse que eso genera un error de 27% en un diámetro 3.0 en cambio un error de 0.5% en un diámetro 3.0 genera un error de 1% en un diámetro 1.0 es decir los errores que se cometen si yo mido un diámetro si mi técnica me da un diámetro en área y yo me pongo a convertir ese diámetro en un diámetro de otra naturaleza el diámetro que obtengo al final tiene un error es muchísimo mayor que el de el área entonces como lo que se obtiene en principio son medidas de intensidad y las medidas de intensidad están relacionadas generalmente con el tamaño de las partículas son esas son las medidas de intensidad y el tamaño en principio medida de volumen y área las que normalmente se utilizan otra cosa que se enfatiza aquí es algo que ustedes saben que en una distribución de tamaño existe una media un promedio y la moda la moda es el valor más común que es el más alto valor de la distribución el tamaño promedio es el que da el promedio de todas las partículas y la media es aquel valor que separa la mitad de las partículas la distribución en dos partes la mitad de la distribución está por debajo de la media y perdón la media es esta y la mitad de la distribución está por encima de la media de la media de la media